Bueno, ¿qué tal? Ya estamos aquí con un nuevo vídeo de neumática. En este caso, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio típico de cilindro. Venga, vamos allá. Tenemos un cilindro de doble efecto. Aquí lo estamos viendo. La unión, aquí tenemos el conjunto émbolo-vástago y el cilindro, ¿no? Venga, nos dice, ¿qué tenemos? Estamos viendo que doble efecto, puesto que tiene dos entradas de aire y metemos el aire por aquí para que haga el avance y metemos el aire por aquí para que haga el retroceso. Muy bien. El diámetro del émbolo de esta parte de aquí es de 7,5 centímetros. El diámetro del vástago es de 2,5 centímetros. La presión de trabajo del aire comprimido que introducimos por estas dos entradas de aire, 5 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Qué nos piden? Fuerza en el avance y fuerza en el retroceso. La fuerza útil que tenemos en el avance del vástago y en el retroceso. Y el consumo de aire si la carrera es de 10 centímetros y efectúa 35 por minuto. Bueno, la carrera es la distancia que recorre el émbolo desde esta zona a esta zona, o al contrario, la distancia, el recorrido, la longitud que recorre el émbolo, desde la posición inicial a la final. Bien. Y efectúa 30 ciclos por minuto. Vale, pues un ciclo es el recorrido de avance más el recorrido de retroceso. Eso es un ciclo. Pues hará falta un volumen de aire que hay que meter en esta cámara de aquí para que haga el avance, y habrá que meter en esta cámara de aquí para que haga el retroceso. Bueno, pues como eso lo hacen 30 veces por minuto, pues qué cantidad de aire es necesario. Bueno, ese es el consumo de aire. Habrá que expresarlo en condiciones normales, ¿vale? Porque la presión del aire que entra por aquí es una presión de 5 kilopondios, es la presión de trabajo, pues si es que si aumentamos la presión el volumen del aire cambiará. Entonces, se suele dar en condiciones normales que es a una atmósfera. Bien. Venga, mira, cuando el émbolo hace un recorrido tanto de avance como de retroceso, pues se produce un rozamiento. Bueno, pues tiene que vencer una fuerza de rozamiento. Y normalmente es del 10% sobre la fuerza T. La fuerza T, ¿qué es lo que es, profe? La fuerza teórica. ¿Qué es la fuerza teórica? Bueno, pues es el producto de multiplicar la presión por la superficie. Si es en el avance por la presión del aire que entra por aquí por esta superficie, es la fuerza teórica. Y si es en el retroceso, pues la presión que entra por aquí por la superficie de esta cara, del vástago, del embolo, perdón. Pues esa es la fuerza teórica. El avance en el retroceso es la presión por la superficie. Bien. La fuerza de rozamiento, o sea, perdón, la fuerza real, la que realmente tendremos aquí en el vástago, será la fuerza teórica, que es la presión por la superficie, menos la fuerza de rozamiento, que es el 10% de la teórica. Bueno, pues ya está. Tendremos que restarle el 10% de la teórica. Esa es la fuerza de rozamiento. Bien. Vamos a empezar. Primero vamos a dar unos cuantos de pasos previos. Vamos a hacer el primer apartado, fuerza de avance. Vamos a dar unos cuantos de pasos previos para llegar al final a calcular la fuerza de avance. Como tenemos la presión expresada en el sistema técnico, la vamos a expresar en el sistema internacional para que nos resulte después más fácil a la hora de trabajar con la presión. Pues nada, para ello utilizamos dos factores de conversión. Como tenemos que dejar los kilopondios partidos de centímetros cuadrados en pascales, que son newtons partidos de metros cuadrados, pues ponemos estos dos factores de conversión. Un kilopondio es 9,8 newtons. Un metro cuadrado es 10 elevado a 4 centímetros cuadrados. Bueno, pues aplicando estos dos factores de conversión, multiplico esto y me quedaría que el kilopondio con el kilopondio se va, que el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado se va y me quedan newtons metros cuadrados, que son pascales. 4,9 por 10 elevado a 5 pascales es una presión de 5 kilopondios centímetros cuadrados. ¿Ok? Venga. Vamos a calcular ahora las superficies, tanto de esta cara del émbolo como de esta cara del émbolo. Bueno, pues por la cara 1 la superficie es pi por el diámetro al cuadrado partido de 4, pues lo calculo, centímetros cuadrados, lo paso a metros cuadrados, aquí lo tengo. Y por esta cara, cuidado que aquí tenemos la superficie del émbolo menos la superficie del vástago, pues en función de los diámetros lo hago de esta forma. La superficie o área de la cara 2 sería restando los dos diámetros, bueno, pi por d al cuadrado menos d al cuadrado partido de 4. Lo hago, veis que como se hace aquí, fácilmente, y tengo la superficie que ve el aire, cuando metemos aire por aquí, donde la superficie donde actúa el aire, en la cara 2, ¿no? Del émbolo. En el avance actúa en la cara 1 y en el retroceso actúa en la cara 2. Bien. Vamos a calcular entonces ya la fuerza de avance del vástago, la fuerza que ejerce el vástago en el avance. Bueno, la fuerza teórica en el avance es la presión por la superficie. Ya lo hemos visto aquí. La fuerza teórica es la presión por la superficie. Bueno, la fuerza teórica en el avance, estamos estudiando el avance ahora, ¿verdad? Después veremos en el retroceso. Pues nada, la presión que tenemos de trabajo, que la habíamos calculado arriba, por la superficie, que la habíamos calculado también antes, en función del diámetro del émbolo. Aquí está. Pues nos da 2.175 newton. A esta fuerza le tenemos que restar la fuerza de rozamiento, que es el 10% de esa misma fuerza. Pues mira, qué bien. Pues el 10% de la fuerza teórica de avance son 216,5, pues lo restamos y ya está, y ahí tenemos la fuerza de avance. Entonces, esto voy a hacer lo mismo que multiplicarlo por 0,9. Pero bueno, ya aquí lo pongo para que lo, no sé, creo que así se entiende mejor. El 10% de la fuerza teórica de avance. Aquí está. Pues igualmente actúo con la fuerza teórica, perdón, con la fuerza que ejerce el vástago en el retroceso, para calcular la fuerza del retroceso. Pero teniendo en cuenta que la superficie ahora del émbolo es menor, porque hay que quitarle la del vástago. Bueno, la fuerza que ejerce el vástago en el retroceso. Pues la fuerza teórica en el retroceso es la presión por una superficie prima. ¿Veis? Que es la de la cara 2. Lo hemos calculado aquí. Pues perfecto. Nos sale, aplicamos esto, nos sale 1924 N, que le tenemos que quitar el 10% porque en el retroceso tenemos el mismo rozamiento que en el avance. Pues se lo quitamos el 10%, aquí está, y nos sale 1731,6 N. Muy fácil, estáis viendo que esto está tirado. Muy bien. Aquí no tenemos muelles. No hay que descontar la fuerza del muelle. Los muelles están en el de simple efecto. Vamos al apartado de consumo de aire. Bueno, como nos pide el consumo de aire que es necesario para cuando efectúas 30 ciclos por minuto, 30 avances con sus respectivos 30 retrocesos, pues tendremos que llenar en el avance el cilindro 30 veces y en el retroceso otras 30, ¿no? Bueno, mira, vamos a calcular el volumen de aire que hace falta para que el envolo haga un ciclo, para que se desplace en el avance una vez y en el retroceso otra vez un ciclo. Pues nada, eso lo vimos en el vídeo pasado. Recordad que había como dos volúmenes. Volumen de avance y volumen de aire de retroceso. Volumen de aire, ¿verdad? Y sumamos los dos y ese era el volumen en un ciclo. Lo calculamos. Lo calculamos aquí por, esta es la superficie, por la carrera. ¿Eh? Por la carrera. Lo calculamos y nos sale 864,5 centímetros cúbicos de aire que hace falta para hacer un ciclo. Pero ese aire está bajo las condiciones de la presión de trabajo a la que está sometida el aire comprimido en el circuito de aire comprimido. Que será la presión a la que le aplica el compresor más las pérdidas que hay en el circuito, total, que al final, por aquí, mirad aquí el dibujo, por aquí me está entrando 5 kilopascales por centímetro cuadrado. Entonces, claro, este volumen de aire es para esa condición. Si tuviéramos otra presión, el volumen sería diferente. Entonces, aplicando la ley de Boyle-Mariote, que nos dice que la presión por el volumen se mantiene constante, pues podremos calcular el volumen de aire en las condiciones normales. Y las condiciones normales son aquellas que están estipuladas a una atmósfera, a la presión de una atmósfera. Por convenio, se dan los volúmenes, los consumos de aire, los consumos de aire en cilindro neumático se dan en presiones de una atmósfera. Aplicando la ley de Boyle-Mariote, pues nada, tenemos esta expresión. Y siempre lo vamos a calcular así. Siempre. Apuntaros ahí en vuestro cuaderno. Siempre. En este tipo de ejercicio, ¿verdad? Esto viene de la ley de Boyle-Mariote, que ya habría dado en física. Bueno, sí, en física, o en química. Bueno, vamos a redondear una atmósfera a 10 elevado a 5 pascales. Ya sabéis que es 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Pero bueno, vamos a redondearlo a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Una atmósfera a 10 elevado a 5 pascales. Bien, pues siempre lo hacemos de esta forma. Y este formulito verde que yo he puesto aquí, nos está diciendo que estos dos términos son los de las condiciones normales. Y nos dice, esta formulita, que la presión absoluta... Bueno, creo que no lo habéis dado en física, lo de las presiones relativas absolutas, y si no, pues me lo comentáis y yo hago un vídeo de presiones absolutas, relativas... Bien, la presión absoluta, siempre en este tipo de problema, la vamos a calcular de esta forma. La presión de trabajo, que es la que nos da el problema, 5 kilopondios, bueno, pasados a pascales, más la presión atmosférica, que es a un 10 elevado a 5 pascales. Esto siempre es igual, aquí lo estáis viendo. Esta presión absoluta es 4,9 por 10 elevado a 5, más la presión atmosférica, 10 elevado a 5. Bien, perfecto. Aquí siempre pondremos aquí, profe, siempre aquí ponemos la presión de trabajo en pascales. Y sumamos la presión atmosférica, siempre igual. Esta V de cilindro, porque quiere decir, el volumen de aire que démbolo necesita en un ciclo, que lo hemos calculado antes, 834,5. Aquí lo tenemos. Bien. Igual a las condiciones normales. A P por V, pero en condiciones normales. La P de una atmósfera y la V no la sabemos, porque la vamos a calcular. Como se mantiene constante el producto P por V, pues podemos explicar esta fórmula. Bueno, pues nada, esto es lo que tenemos que calcular. Que este sería el consumo de aire en un ciclo en condiciones normales. Pues como, bueno, pasa esto dividiendo, aquí lo tenemos. Pues ya sustituimos. La presión absoluta es la presión de trabajo más la presión atmosférica por el volumen del cilindro, perdón, por el volumen del cilindro, por el volumen de aire que desplaza el émbolo en un ciclo, pues, y partido de la presión atmosférica, pues nos va a dar un volumen de 4870 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 4,87 litros, en condiciones normales en un ciclo. Si el problema nos pidiera calcular el consumo de aire en un ciclo en condiciones normales, pues aquí dejaríamos el problema. 4,87 litros en condiciones normales consume el cilindro de aire. Pero bueno, como resulta de que está efectuando 30 ciclos por minuto, pues vamos a ver qué cantidad de aire deberíamos de suministrarle por minuto a ese cilindro, para que él pueda hacer sus 30 ciclos completos de avance y retroceso. Pues nada, multiplicamos el volumen de aire que hace falta en un ciclo por el número de ciclos en un minuto. Pues ya está, aquí lo tenemos. El caudal de aire que hace falta para que el cilindro ejecute sus 30 ciclos por minuto sería el caudal de aire en condiciones normales que necesita para un ciclo. 4,87 litros de aire en cada ciclo por 30 ciclos que hace en un minuto. Aplico esto y me sale de qué ciclo se mueva con ciclo. Total, 149,1 litros de aire por minuto lo tengo que suministrar al cilindro para que él me haga sus 30 ciclos. Bueno, 30 ciclos quedará porque tendrá alguna función en alguna aplicación práctica, industrial, mecánica. Y necesita hacer 30, tiene que hacer su avance y su retroceso 30 veces por minuto. Le tengo que suministrar 149,6 litros de aire. Como le suministre menos, pues no puedo hacer los 30 ciclos por minuto. Entonces este dato es súper importante. Ya lo dije en el vídeo anterior, en instalaciones industriales no tenemos un cilindro, tenemos cientos y motores y hay que calcular perfectamente lo que consumen todos los elementos. Para ello hacer una previsión de acumulación de aire, tener en cuenta todas las pérdidas, estos son estudios más complejos que hacen los ingenieros. Si os gusta la neumática y la hidráulica, pues es otra rama que se estudia la ingeniería industrial y que cualquier instalación industrial es un circuito neumático o hidráulico bastante complejo y lleva muchos cálculos. Esto es para que tengáis la idea al nivel del curso en el que estamos. Espero que estéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo que haré otro problemita de esto o seguiremos avanzando en teoría. Por cierto, os dejo también, os lo iba a mandar aparte pero lo digo aquí así me garantizo de que habéis escuchado todo el vídeo o por lo menos le habéis dado el vídeo y habéis avanzado hasta el final. Ahora quiero lo siguiente, que me hagáis un ejercicio, me lo enviéis, vamos a poner que en vez de un cilindro, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de un cilindro de doble efecto, va a ser un cilindro de simple efecto. Ya no va a tener esa entrada de aire, ya el retroceso lo va a hacer por un muelle. Mirad el vídeo anterior, aquí va a haber un muelle. Entonces quiero que me calculeis la fuerza de avance, la fuerza de avance del cilindro. Venga, vamos a dejarlo en la fuerza de avance. Cuidado que ahora tenemos la fuerza en el avance, perdón, del émbolo. En el avance, cuidado que el émbolo tiene que vencer el rozamiento y tiene que vencer el muelle. Cuando no nos dicen nada con respecto a las fuerzas de rozamiento y de avance, pues se estimulan, se estipulan, perdón, se estipulan, no, se estipulan en, para el muelle, 6% de la fuerza teórica y para el rozamiento, bueno, como dice aquí este problema, el 10% de la fuerza teórica, ¿vale? En algunos problemas os lo darán explícitamente. Bueno, el muelle presenta una fuerza de rozamiento del 4,5%. Voy a aplicar el 4,5%, pero si no os dicen nada, como yo os estoy diciendo ahora en este problema, y os digo que calculeis la fuerza útil del vástago teniendo muelle, pues esa fuerza útil será la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento menos la fuerza del muelle, y la fuerza del muelle se estipula en el 6%. La fuerza de rozamiento ya la tenéis el 10%, la fuerza del muelle es el 6%. Venga, pues me lo calculáis. Vale, pues nos vemos. Venga, chao.